Como la copana, bailar todo el tiempo así Ella es mi espectadora, a ella la cumplea señora Me dice que me anota, pero no se va a bailar Que no suerte se parta, que no se va a bailar Que no vean sus carenas, que no se va a bailar Que no suerte se parta, que no se va a bailar Que no suerte se parta, que no suerte se parta Que no suerte se parta, que no suerte se parta, que no suerte se parta Que no suerte se parta, que no suerte se parta, que no suerte se parta No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.